Así que el fin conseguiste amigos para jugar a Minecraft técnico, tienes granjas bonitas y otras no tanto. Pero ahora sientes que es hora de subir de nivel, y hacer tu servidor más lindo a la vista, o con mejor rendimiento. Noelia presenta Top 7 mejores plugins más un plus para server técnico. Y claro, este video sirve tanto para ternos y servidores de paga. Yo siempre pienso en mis suscriptores. Top 7 Ver el Sleeping En mi caso utilizo Ver el Sleeping 3, ya que me da los buenos días cada vez que me levanto de mi cama. Este plugin lo que hace es que solo ocupas a una persona que duerma en el servidor. O sea, si alguien está afk en una granja, no es necesario que duerma, ya que con una sola persona que duerma se hará día a día. Este plugin al principio se me hacía algo medio ilegal, pero al ver esta animación me enamoré. Top 6 Login Security Chicos, este plugin suena a que casi no se necesita, pero créanme que se lamentarán el día que entren personas a su mundo y destruyan todo. Guiño guiño, nos pasó en nuestra serie de Minecraft técnico Nulio Sterram. Por cierto, ve, date una vuelta a nuestra serie aquí en mi canal. Te crecerá el miembro de centímetros más si lo haces. Top 5 Action Health Este plugin es uno de mis favoritos, ya que te permite ver la vida de todos los mobs de tu mundo en Minecraft. En serio, hasta el de los jugadores. Y si sabes algo de programación, puedes editar el plugin para cambiar los colores del nombre de los mobs. Una chulada. Top 4 Power Ranks Si eres de esas personas que le gusta tener más ordenada a los miembros, este plugin te va a ayudar a tener con rangos a cada uno de ellos. Puedes poner admin, owner, miembro común, ya sabes, el típico, moderador y otros por ahí escondidos en el código del plugin. Está muy bueno porque le puedes poner hasta colores a los nombres y es una chulada. Solamente es cuestión de ponerte a leer un poquito el código y puedes editarlo. Top 3 Clear Lach Este es del tipo rendimiento, ya que eliminará las entidades tiradas en el piso cuando estamos aplanando y otros subprocesos que afectan al servidor en general. Es una chulada saber que crees este plugin con unos comandos como diagonal, lag con doble eje, memory, puedes ver la RAM de tu servidor. O diagonal TPS para ver los ticks por segundo a los que va el server y saber si hay lag en el servidor. Yo lo súper recomiendo en Aternos. Top 2 Skin Restore Como su nombre lo indica, sirve para poder tener skins dentro del servidor y que todos lo puedan ver sin la necesidad de ser premiums. Me encanta, ya que si eres premium, te respetará tu skin y entrarás al servidor como tu skin premium. Para usarlo es tan fácil como poner... Top 1 Bloke Bloker Si tienes muchas personas en tu mundo Minecraft técnico, pero aún no confías en ellas, te servirá este plugin. Lo mejor es que puedes elegir entre quienes pueden abrir tu cofre, e incluso puertas. What the fuck? Por si fuera poco, los demás jugadores no pueden destruir tu cofre. Bien, ya casi llegamos al final del video, pero obviamente les prometí un plus, 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 como tú lo quieras ver. Cuando presiono tap, se ven esos corazoncitos de ahí. Bueno, no se puede obtener con ningún plugin, esto es con comandos, pero no es para que te alarmes, no es para que digas chales, que triste. No te tienes que cambiar a creativo, puedes hacerlo directamente desde aquí, si es que tienes premisas de operador, o puedes hacerlo directamente desde la consola del servidor. Y bueno, para no hacer el video tan largo, porque ya sabes que a mí me gustan los tutoriales rápidos, por ende, por favor, suscríbete xd. Por ende, entonces te digo, voy a tener ahí los códigos en la descripción, nada más para que vayas, los copies y los pegues, ¿va? O sea, está súper sencillo para tener estos corazoncitos de... ay, perdón, de aquí arribita. Bueno, obviamente en la descripción puse dos códigos, dos líneas diferentes, la primera línea la copiamos, la pegamos, igualito, le damos un enter. Mierda, en mi caso dice que ya existe, bueno, pues es que ya lo tengo yo hecho. Pero en su caso les va a parecer que se agregó un scorebar, si no mal recuerdo. Luego ponen el segundo código y, bueno, igual les parecerá algo diferente a mí. Ya por último, para que se active, tienes que hacerte sí o sí daño una vez. Con una vez que te hagas daño se va a activar directamente los corazoncitos. De por vida no tienes que volver a hacer esto nunca más. E igual, si estás en supervivencia y no es un servidor, no sé, sin trucos o algo, puedes activarte el OP, con diagonal OP, en la consola del servidor, activar los trucos y quitarte el OP. Y bueno, ya una vez que te lo quitas, pues no te cambiaste a creativo en ningún momento y no te vas a sentir sucio de que hayas utilizado trucos, porque yo sí soy así. Me enoja usar trucos, creativo y cosas así. Yo me despido con este aterdecer hermoso que tengo detrás mío. Si ven poquitos chunks es porque estoy en eternos, porque hay plugins que no manejo en mi servidor original, porque no se me hacen pues muy necesarios allá. Así que bueno amigos, nos vemos. Chao.